Si juegas al Roost y querías volver, quizá ahora es el mejor momento porque, si no lo sabéis, OVH, uno de los mayores proveedores de servicios de hosting genérico, sobre todo para Europa, que es donde tienen más negocio, OVH, pues han sufrido un incendio en uno de sus data centers en Europa, haciendo que cientos de páginas web estén afectadas y que pierdan sus datos para siempre, sobre todo si no has hecho copia de seguridad. Tú debes tener copia de seguridad en lo que tienes físicas diferentes. Linux Test Tips ya explicó cómo suelen tener un servidor a varios cientos de kilómetros desde donde están y que pueden acceder a él, aunque sea una copia un poco tardía, pero que no pierdan absolutamente todo. Los de Roost han decidido, pues bueno, vamos a jugar en vivo y tal, y ocurre que no tenían ningún tipo de respaldo fuera de los servidores de OVH y han perdido todos los archivos de todos los jugadores de Roost en Europa. Así que si tenías aún una cosa en cualquier servidor, en un servidor europeo, se ha ido, caput, adiós, adiós muy buenas. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Como es esto, compra siempre un resguardo de tus archivos más importantes y ponlo lejos por si ocurre cualquier cosa. Que esté accesible, pero que esté lejos. Indica que no basta que esté en otro servidor distinto. Es que va a estar en otro data center. Eso si eres empresario. Si eres una persona normal, cógete uno o dos, o cógete un NAS, y cógete un disco duro externo físico que esté siempre contigo. O para menos las cosas importantes. Te vas a tener tres copias de seguridad en dos formatos distintos, uno físico y otro digital a ser posible, y uno en una opción físicamente distinta. Tres, dos, uno. Tres copias de seguridad, dos formatos distintos, uno de ellos fuera de donde estés normalmente. Es lo básico en seguridad y nos de aquí... Rast ha dicho, no vamos a hacerlo. Y pasa lo que pasa. Pero claro, quería esperar que a VH tuve ese un intento en un data center. Va a ser divertido. Esto va a ser muy divertido. No, no lo va a ser. El resto va a ser divertido. Pero en otros sitios sí que va a ser divertido.